Claro. Oye, Ale, sorprendiste este fin de semana porque cuando nos enteramos que ya no sigues en el proyecto musical, la banda que forma parte de esta historia, tú eras voz principal y ya no vas a estar. ¿Qué pasó, Ale? Bueno, creo que en lo personal yo soy actriz y como que para lo que yo quiero en mi carrera, en un futuro, estar en una banda ahorita no está en mis planes. Me parecía padre estar como en la banda y en el grupo, digo, en la novela y en la banda al mismo tiempo, pero si la novela ya no va a continuar, o sea, creo que se complementaban. Entonces, como que para mí ya se terminó ahí y para los planes que yo tengo en un futuro, como que ya viví experiencias con la CQ, de lo que es presentarse con mucha gente, que es que canten canciones contigo, que está padrísimo y que lo disfruté muchísimo. Y creo que ahorita en ese momento de mi vida no me interesa estar en una banda, pero sé que las canciones son muy buenas y estoy segura que les ve increíble. ¿Fue difícil tomar la decisión, Ale? ¿La tuviste que pensar mucho? No, no, la verdad ya la había pensado desde hace mucho tiempo, porque yo pienso seguir con mi carrera de actriz y por el momento no está en mis planes ni sacar un disco, ni por el momento, digo, no sé, no quiero decir, a lo mejor en un futuro se me presenta la oportunidad y estaría padre, pero en este momento no. Entonces sí creo que ahorita podría hasta ponerme a estudiar cine o algo así y no estar en una banda de música. Y ya había...